¡Mijito! ¡Qué gusto! ¿Cómo has estado? Mira dónde te vengo a encontrar. ¿No te acuerdas de mí? ¡Ay, tu tía Licha! Oye, qué buen bracito, mira. A ver, química, qué buena avena tiene, ¿verdad? Vamos a checarlo. Oye, pues entonces... ¡Buen buena avena! No, perfecto, verás, vamos. No va a doler nadita, créeme. ¡Gracias!